¡No resuelve fuerte y nos veremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Hola, mi nombre es Jessica Romero, soy la representante de Jessy Music Oficial Jessy Music es una iniciativa que surgió de manera personal con un proyecto que se remonta a los inicios de mi carrera universitaria yo soy licenciada en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y bueno, llevo a la carrera por motivaciones musicales siempre he sido muy apasionada por el canto de hecho, su propia labor es cantada, es lo que más me muero pero en el camino me encuentro con el teatro y con la interdisciplinaridad entonces abandono un poco ese sueño de la música y me entrego más a los teatrales ya retomando y saliendo de la Universidad vuelvo a ese sueño y nos juntamos con mi hermano fortalecemos un poco, ya que él tiene ese instinto musical también que viene como de familia y bueno, nos juntamos para formar esto que hoy es Jessy Music un proceso que trabaja con la comunidad con la excusa de hacer música, crear procesos musicales pero detrás hay muchísimas muchísimas otras cosas como el empoderamiento femenino el trabajo también de la política pública de género y bueno, otras cosas que la van a ver a continuación Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Romero, participé de la agrupación Jessy Music nuestro trabajo comienza desde hace ocho meses que retomamos actividades en la localidad de Rafael Uribe Uribe tratando de trabajar con las mujeres de la población jubea en el barrio La Resurrección nuestro trabajo comienza desde la actividad y el empoderamiento de la mujer frente a la sociedad no solamente trabajando con ellas, sino también trabajando desde los niños hasta los adultos para que todos comprendan la importancia y la relevancia que tiene la mujer dentro de nosotros dándole una igualdad, también generando el mismo interés de las personas sobre ellas también trabajamos con la comunidad LGTBI y con las mujeres víctimas de maltrato en el hogar Hola, mi nombre es Ana María Alfonso, hago parte de la iniciativa de Cinecico Oficial soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y entro a esta iniciativa hace poco tiempo pero con muchas ganas de compartir mis conocimientos sé que a través de la Comunicación para el Desarrollo Social podemos crear muchísimas cosas en las comunidades con las que trabajamos así que pretendemos a través de talleres también afianzar estos conocimientos con estas comunidades y generar a través de la Comunicación Social y el Periodismo replicaciones para que ellos mismos también lo que nosotros podamos enseñarles que se lo enseñen a los niños, padres, madres de familia y que entre todos podamos empezar a construir un mundo mejor Hola, mi nombre es Alfredo, director de Kewa Teatro y uno de los fundadores y participantes de la Mesa de Crepe de Rafael y el día de hoy estamos aquí para contar un poco la experiencia ya que estuvimos uno de los grupos con los cuales el proyecto de Cinecico Oficial trabajó en todo el proceso de políticas públicas LGBT y políticas públicas de género a través de algo que es muy importante para nosotros, nosotras y nosotres y es el arte, la música, el encontrar nuestras propias voces dentro del mismo hacer artístico y teatral y también poder llevarlo a la cena entonces siento que este trabajo que el Mesa de Crepe de Cinecico Oficial logra con las personas y con las poblaciones de África y con los sectores LGBT hace parte de una construcción de una localidad mucho más inquieta Bogotá tiene mucho que contar vamos a hacer y Gracias.